Y es una alerta en C5N, han militarizado las vías para evitar que la gente se cuele porque carece de fondos en la sube. Mariela López Brown, Mariel. Así es Antonio, hemos notado una fuerte presencia policial a partir de que, bueno, mostramos las imágenes de lo que sucede respecto de la gente saltando de los vagones a las vías para subir o para bajar en todo caso y también saltando el molinete. Y entonces a partir de eso es que vemos como sucedió ayer en Merlo. Una vez que llegamos empezamos a ver que empezaban a llegar policía. Bueno, y de esta manera pasó lo mismo aquí en Moreno. Fíjense que ahí al costado del vagón están al menos dos oficiales. Nosotros no tenemos posibilidad de mostrar desde el otro lado, pero en realidad están por todo el recorrido que llevan los distintos vagones del tren, toda la formación. De acá alcanzamos a ver dos y cuando el tren no está lo que hacen es acercarse hasta donde están los molinetes. Mientras el tren está esperando que suban los pasajeros, se quedan ahí cerca justamente para evitar lo que mostrábamos con anterioridad. Antonio. Bueno, pero esto realmente es algo, a ver, apelo a mis compañeros, algo nunca he visto, ¿no? Que mirar a los militares, esto es de dictadura militar. Sí. Para evitar que la gente que no tiene plata no se evite el control. La verdad, uno está de acuerdo con los controles, hay que cumplir la ley, estamos todos de acuerdo, nadie fomenta esto. Pero hay una realidad que supera cualquier ficción. El ciudadano que va a trabajar y vive lejos y toma tres colectivos, ¿no le alcanza la plata? Ayer escuchamos a una persona que decía, yo cobro 525 mil pesos por mes y tengo de transporte 70 mil pesos, ¿cómo hace? Sumarle los gastos del hogar, la educación de los chicos, la comida, luz, gas, agua, ponle que tenga agua de pozo, ponle que no tenga cloaca, tenga un pozo ciego, pero igual no tenés manera. Estoy casi seguro que las imágenes de la gente en las vías y todo eso se internacionalizó y debe estar el gobierno más preocupado por ese tema que es la imagen... Que pretende dar. Exactamente. Te pido que no te olvides que es uno de los dos políticos más relevantes del mundo mundial. Pero no sé quién lo dijo eso. Él, Luis. Ah, está en algún libro, en algo, no. Ha copiado un par de libros. Pero lo que te digo es que me parece que van hacia esa situación, desde ya que nosotros no estamos a favor de que no se pague el boleto, pero al mismo tiempo hay una situación en la cual han aumentado de una manera tan grosera que produce estas reacciones. Bueno, pero esto pasa, Tuni, cuando eliminás subsidios, no lográs acuerdos de precios y salarios, no lográs paritarias, querés reducir absolutamente todo, no reconocés que te está yendo muy mal con la industria, no reconocés la caída de la pyme, no reconocés que los salarios no alcanzan, no reconocés que hay un tema central que es el monotributo que ha aumentado de manera estrepitosa y se hace impagable. El día que no lo pagás te impide facturar. Hay una realidad que me parece que no la ven, porque quien no la ve es el gobierno, está viendo la realidad que viven 45 millones de argentinos. Y el único impuesto que han bajado es el de bienes personales, que es el que paga la franja de más recursos. Hay un apriete hacia el trabajador y el jubilado tremendo, ¿no? Estudiante, laburante, jubilado, clase media, al pobre, realmente eso, digamos, cuando el presidente dice no la ven, que no la ve es él, no tiene la menor idea, encima insulta. Cuando uno insulta al otro, lo que hace es que al otro le falta respeto. Cuando vos insultás permanentemente y citás frases mentirosas para justificar algo que es injustificable, ahí te das cuenta que evidentemente perdés el respeto. Ahora, llamar al cabo Rosti, que es Patricia Bullrich, para que militarice las vías con policía ferroviaria y con gendarmería o lo que sea, para evitar que la gente se cuene, yo estoy a favor. Igual no pueden sostener un día, dos días, tres días, pero después ya no lo sostienen. Ni 30 días, mucho menos, porque esto va a ocurrir todos los días. Ahora, me parece que es bueno revisar los subsidios. ¿A quién beneficiar el subsidio? ¿Que el subsidio se transformaba después en consumo, en pago de IVA? Mariela. Así es, seguimos trabajando aquí en Moreno, bueno, mostrando un poco lo que sucede, cómo se viaja hoy más temprano, hablábamos con algunos de los pasajeros, y esta situación de gente que salta el molinete, en algún caso, otros que suben a través de las vías caminando, y por eso alguna presencia policial para intentar impedir que eso suceda. Lo mismo mostrábamos ayer en Merlo, exactamente el mismo panorama, tal vez ayer inclusive en Merlo había mayor presencia policial, porque era superior el número de gente que se tiraba o se subía del tren caminando por las vías. Tal vez acá la disposición del lugar no les permite hacerlo tanto, porque hay muchos más controles y son muchas más entradas, y entonces por eso no vemos tanta, tanta presencia como veíamos ayer en Merlo, pero sí que la hay, por supuesto que la hay. Sí, no, pero lo que pasa es que como dice Tuni, coincido con él, no sé hasta cuándo se puede sostener, por ejemplo, que estén militarizadas todas las estaciones de tren de todos los ferrocarriles, porque son muchas y va a ser muy difícil hacerlo. Sí, las cabeceras, los lugares como esto, Moreno, Merlo, José Cepaz, toda esa zona van a necesitar bastantes policías y gendarmes para cubrir esto. Lo que pasa es que la policía de ferroviaria tiene un número determinado, no creo que pueda, digamos, con la cantidad de efectivos, cuidar todas las vías, o sea, cuidar todas las estaciones de tren. No, no, no. Van a reforzar seguramente por unos días para causar una impresión y veremos cómo evoluciona todo esto. Junto con esto, ayer charlábamos con Mariela, el servicio está en uno de los peores momentos, porque la mitad de las locomotoras no andan, las vandalizan, como no se compran repuestos, utilizan material de una locomotora en otra y entonces inhabilitan locomotoras, la mitad más o menos está funcionando. Esto ocurre así en el Sarmiento, en el San Martín. No, no. En el Belgrano, también. Hay una situación en la que están deteriorando todos los servicios para ver si los pueden privatizar. Mariela. Y como lo hicimos, Antonio, en cada una de las estaciones, le preguntamos a la gente cómo viaja. Y miren, esto nos respondían. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo se viaja en el tren? Un desastre, pésimo. Mucha gente. Muchísima. ¿Necesitan más formaciones, dice usted? Tal cual. ¿Más frecuencia? Más frecuencia. ¿Y qué opina del aumento? Cuesta. Cuesta mucho. Se sacude el bolsillo. Claro. Me imagino. Y mucho. Más para los que trabajamos todos los días. ¿Cuántos medios de transporte utiliza? El tren y un colectivo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo se viaja en el tren? Horrible. No se puede viajar más. ¿Qué va? ¿Muy apretado? Apretado, todo subió. Una mierda. Bueno, ahorita la manera de viajar, encima viajas caro, o sea, pagás caro el pasaje, viajas pésimo, suspenden trenes, y esto ocurre a diario. Mariela, yo escucho los testimonios de ustedes, los periodistas que están allí cubriendo todos los días las instancias de cómo viaja el argentino, y esto es todos los días, te cuentan que viajan que viajan pésimos, viajan colgados, como ganado. Pero vamos a ver el video nuevamente, qué asustante. Dame un segundo, Mariel. Esto ocurrió en Moreno hace instantes. A ver, por eso recurrió a la policía. Ahora, fíjense, escuchen el audio, con atención. No, 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 no. Mariela López Brown, esto ocurrió en Moreno hace instantes. Mariela, todo tuyo. Que agarra la mitad. Mariela. Así es, bueno, ese es el testimonio de exactamente, eso es lo que veíamos, lo que sucede cuando llega o cuando parte el tren, la gente que camina por las vías, lo hace justamente en este cruce, donde es el paso de los vehículos o el paso peatonal, cuando bajan las barreras y está por salir el tren, es ahí donde vemos esa secuencia que ustedes acaban de ver. Y después lo que charlamos con los pasajeros, que lo hicimos acá en Moreno, pero también en las distintas estaciones, y la respuesta en su gran mayoría es siempre la misma. Se quejan del servicio, de cómo están los trenes, del estado de los trenes y de cómo viajan, de que no hay las frecuencias suficientes que se necesitan para transportar a tanta cantidad de gente. Y bueno, las condiciones no son las mejores y encima tienen que asumir este 40% de aumento. Antonio. No, realmente es tremendo, hay que ponerse en el lugar de aquella persona que trabaja, que vive en el corurbano, lejos de su trabajo, tiene que tomar un colectivo a la estación del tren, de ahí el tren, y cuando llega a la terminal tomar otro colectivo, realmente se hace puesta arriba, estamos hablando de 2.500 pesos por día, o sea, por viaje, sumarle 2.500, por dos son 5.000, por cinco estás hablando de 25.000, por cuatro, 100.000 pesos en viajes, una persona que cobra un sueldo de 700.000 pesos no puede hacer frente a este costo del viaje, y han quitado los subsidios sin pensar en el tipo que labura. Y estamos viendo realmente que encima la manera de contenerlo no es volver a subsidiar el transporte público, no, todo lo contrario, se piensa que el subsidio es una prebenda. Y no es así, es un beneficio para el trabajador, y a su vez, esa plata del pasaje, ponele 100.000 pesos y pone que pague, como pagantes, 20.000, esos 80.000 pesos van al consumo, y se recicla la economía permanentemente. El consumo, cuando vos consumís pagas IVA, ingresos brutos, se hace lo que se llama la cadena virtuosa, o el círculo virtuoso, y acá se cree que subsidiar es prebendario, y no es así. Es un subsidio que existe en el mundo entero, al transporte común, al transporte público, porque la verdad que va exactamente a todo el que trabaja. Porque aparte se recicla, porque si pone que vos te ahorraste 80.000 pesos, ¿a quién lo vas a destinar? ¿A pagar impuestos y a comer? No hay tutía.